Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Martial, bienvenidos al capítulo número 34 de las noticias semanales. Antes de empezar recordaros que aquí abajo en la descripción del vídeo podréis encontrar nuestros enlaces de referidos, así podréis empezar con 5.000 créditos más. Bueno, pues empezamos. Todos sabemos que las profesiones van a permitir a los jugadores crear cosas y ganar dinero en el futuro. La minería es una de ellas. Actualmente puedes coger tu prospector o tu mold y buscar asteroides con materiales valiosos y darles la pescalla. El equipo de ZIG lo que pretende ahora es trasladar al jugador, el que acaba de recolectar esos minerales, una especial atención a lo que es el tema de la carga, para poder refinarla de todo lo que se haya recolectado. Y adquiriendo, pues de esta manera, un mayor valor de mercado en cuanto a los materiales que, en comparación con los materiales en bruto. Una vez que estés en la pantalla de la refinería, pues en ella tendrás que decidir qué materiales refinar y qué materiales desechar directamente desde la bodega de carga. Además, dentro de estas pantallas de refinería, pues se podrán ver los precios que te muestra refinar y el tiempo que va a tardar en realizarse este trabajo. Todos los números que vemos aquí arriba es el coste total del trabajo y el rendimiento que vamos a sacar. Es decir, el número de menas o de lingotes, por así decirlo, de material ya refinado que vamos a sacar. El tiempo total que va a tardar. Y aquí detrás, bueno, pues podemos ver también aumentando el número de elementos refinados con el tiempo. Por supuesto, como de costumbre, nos comentan que esta es una versión de prueba, ¿no? En la que se está trabajando y que no miremos con lupa los errores que pueda tener ahora mismo. También en la parte de la izquierda tenemos un sistema en la que se nos muestra una función de capacidad. Y cuando hablamos de capacidad no lo hacemos de capacidad de carga, sino de capacidad de trabajo. Si sobrecargamos mucho el sistema de refinería, podrían cobrarnos un plus por exceso de trabajo. Y bueno, tendríamos que considerar esto para saber si vamos a ganar dinero o si vamos a perderlo al final con el tema de la refinería. Dentro de los sistemas de refinería, bueno, pues también vamos a ver diferentes competencias por parte de las empresas. Lo que quiere decir es que podemos encontrar una refinería que sea muy buena refinando un material en concreto. Por ejemplo, Quantanium, ¿no? Bueno, pues la cual te va a ofrecer un mayor rendimiento y vas a sacar más cantidad de Quantanium en comparación con otras, ¿no? Esto va a incentivar a los jugadores a buscar, bueno, pues las mejores refinerías en busca de las mejores gangas. Una cosa genérica que tenemos con esta mecánica es que un trabajo de refinería puede tardar desde unos pocos minutos hasta unas cuantas horas, dependiendo de la cantidad que vais a refinar, del tipo de refinado que vais a usar y también dependiendo de la capacidad de trabajo de esa refinería en concreto. Una vez que un trabajo de refinería haya sido completado, recibiremos una notificación diciéndonos, pues eso mismo, ¿no? Que ya ha terminado ese trabajo en concreto de refinería. Otra funcionalidad más que vamos a tener es poder disponer de lo que es cancelar un trabajo que está en mitad del proceso. De este modo, bueno, pues vamos a recibir lo que ya haya sido completado y todo lo que esté pendiente, bueno, pues lo perderíamos. Esto, bueno, pues nos va a permitir poder cancelar un proceso largo, ¿no? Cuando nos interese, pues para, yo que sé, pues digamos que nos hace falta dinero con urgencia, bueno, pues podríamos cancelarlo y ya está. Esta mecánica de refinería, digamos que va a penalizar las malas decisiones, pero también va a premiar a aquellos jugadores que tomen buenas decisiones. Como minero siempre podrás vender tus materiales en bruto y ya está, ¿no? Si no quieres complicarte. Pero si quieres ganar más dinero, pues tendrás que ir a refinar y hacerlo correctamente. Esta mecánica de refinería recordamos que estará en vivo para la 3.12. Vamos, hemos llegado a la segunda parte del capítulo y vamos a hablar del Zeroing. Bueno, ¿en qué consiste, no? Bueno, pues básicamente es tratar de configurar tu mira para calcular la caída de la bala debido a la gravedad. Básicamente, si estás tendido en una colina, ¿no? Con tu rifle francotirador y estás viendo objetivos ya no solo a 100 metros, sino a 500 metros o un kilómetro o más allá, bueno, pues la caída de la bala tiene que ser compensada. Uno de los retos más importantes dentro del juego, pues es precisamente el FPS, ¿no? Lo que son los disparos en primera persona. ¿Y por qué? Pues porque en StarCity Zen hay una gran variedad de escenarios, de gravedades distintas, de condiciones climáticas y un largo etcétera. Y compensarlo todo, pues es muy difícil. A esto además hay que añadirle la gran variedad de armas de las que disponemos y también los diferentes tipos de proyectiles, que si balístico, láser o incluso ya tenemos eléctricos. Todos ellos con diferentes efectos en diferentes condiciones. Pues bien, para la 3.12 quieren introducir el Zeroing en las armas. La primera iteración que van a introducir es, bueno, pues una opción sobre las miras de cuatro ampliaciones y superiores, por lo que podremos utilizarla en los LMGs, en los rifles, en los francotiradores. También existen tres tipos de mira, ¿no? La primera sería la más básica, que no tendríamos información en la mira y tendríamos que ajustarla, bueno, pues a ojo. También, bueno, típica que la pueden usar la gente que está más acostumbrada a los shooters. También el siguiente tipo de mira sería una llamada Range Finder, o que encuentra la distancia en la traducción, ¿no? Básicamente tiene un asistente de distancia, el cual nos muestra la distancia con el objetivo. Lo cual, bueno, pues es para mi gusto una ventaja brutal. Y después ya la definitiva, ¿no? Que es la de Auto Zeroing, que son las más fáciles de usar, que automáticamente se ajustan, ¿no? Pues nada mal. Pues sí, la verdad que nada mal, pero todo hay que decirlo, estas miras tienen una pega y es que tienen más probabilidad de error. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si estás apuntando a un objetivo y sin querer mueves el ratón y apuntas a algo que esté más cercano, por ejemplo, pues la mira se va a calibrar automáticamente y si haces el tiro inmediatamente después, pues lo vas a fallar. Bueno, pero quitando esto, pues la mira es la verdad es que es bastante definitiva. Esta nueva mecánica, pues va a tener una característica más en el juego, que al fin de cuentas nos va a transmitir una mejor experiencia a la hora sobre todo de elegir qué armas y qué miras llevar equipadas para cada momento. Y bueno, señores, hasta aquí hemos llegado con este Inside Star Citizen. Como siempre, ya sabéis, si os ha gustado, like, comentario, suscribirse, activar la campanita y todas estas cosas que solemos decir al final de los vídeos. Como de costumbre, un abrazo brutal a nuestros miembros del canal. Bueno, que sabéis, como de costumbre ya os lo digo, estaréis cansados ya de escucharlo, pero es que nos dais la vida y no es broma. También recordaros que a todos los miembros del canal tenéis un link para nuestro Telegram privado. Algunos de vosotros, bueno, ya hemos estado hablando largo y tendido tranquilamente entre nosotros, pero bueno, para todos aquellos que no hayáis entrado todavía, que sepáis que tenéis el link dentro de las publicaciones del canal, no los vídeos, sino lo que son las publicaciones de comunidad. Y desde ahí podéis entrar en el Telegram privado para miembros del canal de YouTube. Se despide el ciudadano Anubis y el ciudadano Marcial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. Ya verás, este sistema de Zeroing es la polla. Pruébalo, dispara y me cuentas, ¿vale? Pero te puedes callar ya, déjame concentrarme. Pero qué cojones, qué forma es esa de caerse, tío. Qué falso, ¿no crees? Bueno, está todo lleno de bugs, pero este sistema te prometo que es la leche y... Lo que te deshacer es arreglarlo todo ya. Lo que te deshacer es arreglarlo todo ya.